Listo. Entonces, vamos a comenzar con lo que es, en este caso, otro parámetro meteorológico que interesa a la hidrología, que es el viento. Específicamente, el viento nos ayuda muchísimo a definir lo que es la evapotranspiración. Entonces, es necesario también estudiar lo que es el viento. Creo que ustedes, este parámetro, ¿ustedes estudiaron en la parte hidrometeorológica o no estudiaron este parámetro? Juan Pablo. Sí, sí. Vaya, bueno. Yo le pongo acá porque dentro del pensum consta como viento, pero igual vamos a, o sea, ¿llegaron a ser gráficos del viento o no llegaron a ser gráficos del viento? No, eso no, solo... ¿Sólo conceptos? Sí. ¿Y en qué se mide? Sí. Entonces, vamos a aprender a hacer todos los gráficos y a ver qué datos nosotros vamos a utilizar en lo que es la evapotranspiración. Es muy importante. Bueno, entonces aquí está, pues bueno, está en inglés, ¿no es cierto? Dice la definición de lo que es el viento. ¿Cómo se mide el viento? Y lo que se llama en este caso la rosa de los vientos, ¿sí? Entonces, la rosa de los vientos que alguna vez nos daban en la escuela, en el lugar natal, ¿no es cierto? Nos daban ahí la rosa de los vientos. Parecería que era algo bonito, los puntos cardinales, ¿no? Pero al final, todo esto está basado, pues, también en lo que es la velocidad y la dirección del viento. Vamos a aprender exactamente a calcular eso, ¿sí? Vamos a ver. Ya. Entonces, aquí vamos a ver lo que es el viento. Ustedes saben que en este caso, pues, el viento es una corriente de aire, ¿no? La corriente de aire que, en este caso, es un parámetro meteorológico que puede modificar el clima, ¿sí? Es decir, mayores vientos, hay vientos calientes, hay vientos fríos, ¿sí? Entonces, hay, en este caso, diferentes tipos de corrientes, de corrientes. Pero nosotros, a veces, hay corrientes que son corrientes horizontales, a veces hay corrientes que son verticales. Y vamos a ver exactamente si las corrientes horizontales y las corrientes verticales es el viento, ¿sí? Vamos a ver. Aquí dice, aquí hay un concepto que he tomado de un libro de, en este caso, de meteorología, ¿sí? Meteorología. O sea, el concepto de viento dice, se entiende por viento el movimiento del aire en sentido horizontal, ¿sí? Es decir, el sentido horizontal, es que quiere decir paralelo a la superficie terrestre, ¿no es cierto? Mientras que el movimiento en sentido vertical se domina corriente aérea. Entonces, ya, desde ya, podemos saber qué es viento y qué no es viento, ¿no es cierto? Entonces, el viento siempre se va a moverse en sentido horizontal, ¿sí? Y vamos a ver también exactamente cómo se mide el viento. Es decir, si es que el viento se mide de dónde viene o por dónde va, todas esas cosas, cuál es la dirección del viento y la velocidad del viento. Exactamente. Aquí hay que entender que el viento juega un papel muy importante en lo que se refiere especialmente a lo que es el tiempo atmosférico. ¿Sí? Hay que entender que, en este caso, pues, el tiempo atmosférico es diferente del tiempo normal que nosotros decimos. Porque en el caso de nosotros, el tiempo, o en este momento, por ejemplo, es las ocho y ocho minutos. En cambio, el tiempo atmosférico implica cuáles son las condiciones meteorológicas, climatológicas de un determinado sector. En este caso, por ejemplo, dicen pronóstico del tiempo, ¿no es cierto? El dinámico dice pronóstico del tiempo. ¿Qué es lo que se va a hacer pronóstico del tiempo? No es que va a decirle a qué hora son. En el pronóstico del tiempo lo que dice es cuáles son las condiciones meteorológicas prevalecientes en ese sector para el día de hoy o en estos momentos. Entonces, eso es, en este caso, el tiempo. Y el viento juega un papel muy importante en este caso. Lo que hablamos, aquí dice clarito, las áreas ciclónicas son áreas de convergencia que caracterizan por nubes y precipitaciones. Mientras los anticiclones son áreas de divergencia que realmente tienen buen tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces, quiere decir que existen corrientes de aire frío y corrientes de aire caliente. ¿Sí? Entonces, en función de lo que es las zonas de alta presión o de baja presión, eso nos ayuda a definir específicamente si estamos en buen tiempo o en mal tiempo. ¿Sí? Entonces, hablamos de alta presión o baja presión, simplemente es la presión atmosférica que ejerce, en este caso, la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Entonces, hablamos, en este caso, de una zona de alta presión cuando existe una presión fuerte desde arriba hacia abajo, en donde cualquier vapor de agua que exista en la superficie y quiera subir hacia las alturas, hacia la atmósfera, esa zona de alta presión no lo deja subir. Si no lo deja subir, consecuentemente, toda la situación de la formación de la lluvia y todas esas cosas, se da prácticamente en las partes bajas y comienza a haber cantidades de precipitación. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué implica? Estamos hablando nosotros acá de un mal tiempo o lluvias intensas. En cambio, si es que hay un buen tiempo, implica que es una zona de baja presión. Si no hay mucha presión, entonces el agua, perdón, el vapor de agua tranquilamente sube hacia la atmósfera y cumple su proceso. En este caso, pues, lo que se llama el buen tiempo o, en este caso, el verano que normalmente se llama. Entonces, miren, hablamos en este caso de que hablamos de corrientes, en este caso que pueden unirse una corriente fría y una corriente caliente que pueden formar justamente ya los ciclones o los anticiclones que hablamos de acá. Entonces, el viento tiene que ver muchísimo en esta conformación, lo que llamamos en este caso del tiempo. Es por eso que aquí dice que el viento es una fenomenología atmosférica que consiste en el movimiento en masa del aire de un lugar a otro. Exactamente el aire, pues, si hay frío o aire caliente. Pues, con esos conceptos vamos a avanzar hacia adelante. Muy bien. Aquí hablamos, tenemos que ver el origen del viento. Es decir, bueno, ¿cómo se origina el viento? ¿No es cierto? ¿Cómo se origina el viento? Entonces, aquí hablamos específicamente de dos parámetros fundamentales con los que surgir el viento. Podemos decir que se origina en función de qué? De la temperatura y la presión atmosférica. Exactamente, aquí estamos. Entonces, puede haber una, puede ser una diferencia de las dos, de los dos parámetros que se formen, ¿no es cierto? Y aquí es subrayado que dice cómo se forma el sol, dice gran productor de energía calórica, calienta, dice un área, haciendo a su vez más caliente su aire que sobre las vecinas, ¿cierto? O sea, calienta y el vapor, el vapor caliente, ¿qué es? El vapor caliente es más liviano que el vapor frío, ¿no es cierto? Y el vapor caliente comienza a ascender hacia la atmósfera y, por supuesto, que a medida que avanza el ascenso, se encuentran zonas más frías, va a disminuir su temperatura y comienza a hacer el aire más pesado o más denso. Entonces, produce prácticamente ya la lluvia, ¿no es cierto? El aire al calentarse disminuye el peso, ¿sí? Y asciende hacia la cierta altura, lo que había dicho, donde diverge creando en la superficie una baja presión, ¿sí? Atmosférica, ciclón térmico, baja el calor y en altura una alta relativa a su nivel. Entonces, más o menos podemos decir que el viento se forma a raíz, en este caso, de la, digamos, en este caso, la intervención de dos parámetros como la temperatura y la presión atmosférica. Es por eso que, generalmente, nosotros cuando vamos al campo, por lo general, el ingeniero o geólogo o cualquier ingeniero, pues, que trabaja mucho en el campo, ellos se basan en buen tiempo o en mal tiempo en función de su barómetro, ¿sí? Tiene su reloj, tiene su barómetro, pues, la presión atmosférica, que es ya un indicador que nos ayuda a ver si es que es buen tiempo o mal tiempo. Claro, eso añade algunas otras cosas más, ¿no? Bueno, entonces, aquí hablaba un poquito de las zonas de convergencia y divergencia, que eso, de pronto, ustedes han de haber aprendido, pues, en meteorología, ¿no? Entonces, esas zonas prácticamente se dan justamente por el intercambio de dos corrientes, tanto frías como calientes. Y aquí se forma lo que se llama el anticiclón, que dije, o la depresión. Y, en este caso, pues, también hay un flujo que es rectilíneo o laminar, sino que forma un flujo turbulento, o sea, las turbulencias, ¿no es cierto? Entonces, todo depende de la temperatura y de las dos zonas que se encuentren para formar, en este caso, la turbulencia en la parte alta y, pues, se dé las concebidas lluvias convectivas o también las lluvias ciclónicas que se dan, pues, grandes borrascas, todas esas cosas, ¿no es cierto? Bueno, movimiento laminar, en cambio, pues, un movimiento, miren ustedes, un movimiento bastante, casi ya menos uniforme, ¿no? Que se da en la atmósfera, ¿no? Con cierto movimiento turbulento en la parte baja. Pero, al final, es de zona. Entonces, esas son corrientes de qué? Corrientes de aire. Y ustedes pueden imaginarse ya la forma de graficar, en este caso, el viento, pues, a través de estas flechitas que ven ustedes, se grafica de la dirección, en este caso, cómo está el viento. Que son, en este caso, las líneas de viento que son. Bueno, aquí estamos un poquito hablando lo que es la zona de área de baja presión y la zona de alta presión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? La de baja presión, ya había explicado un poquito que, miren, casi no hay aquí que le, que le, digamos, una presión que pueda detener esta, esta, esta evaporación. Entonces, pues, esta va hacia la atmósfera para cumplir su proceso normal y, entonces, tenemos, en este caso, un buen tiempo. En este caso, aquí en Quito, ahorita está totalmente despejado. Es una baja presión, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Acá una zona de alta presión, entonces, esta, 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 esta corriente hace que este, esta evaporación que sube hacia la atmósfera sea detenida a través de esto. Y, entonces, el proceso se produce aquí y, nuevamente, y esto produce grandes lluvias. Entonces, hablábamos, en este caso, de alta presión o de mal tiempo. Es más o menos el concepto, en este caso, del viento. Y el viento, miren ustedes, el viento está en ese sentido. Entonces, el viento es lo que ayuda mucho a qué? Ayuda a aumentar, en este caso, o a disminuir la evaporación que dijimos anteriormente, que es una corriente que va en este sentido, ¿sí? Es el vapor de agua que sube, pero aquí está la corriente. Entonces, el viento ayuda a qué? A llevar este vapor de agua, ¿a dónde? Hacia otros sectores, dependiendo de la velocidad del viento y la dirección. Entonces, por lo general, por ejemplo, en las cuencas hidrográficas, en las cuencas hidrográficas, ¿sí? Si yo tengo esta cuenca, por ejemplo, aquí, ¿sí? Tengo esta cuenca. Por lo general, si ustedes ven, ¿esa parte de qué es? Esta parte es alta. Esta parte es alta. Y, supuestamente, la entrada, la parte más baja sería esta. Entonces, el viento comienza a soplar aquí, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando, en este caso, de la zona de qué? La zona que se llamaría, en este caso, de Barlovento, ¿sí? La zona de Barlovento, que se llamaría esta. Y acá, este lado, sería la zona de Sotavento. Entonces, hablamos de este caso, mire, si el, por eso las isoyetas, inclusive, cuando nosotros tratamos las isoyetas, las isoyetas son un poco medio así, ¿no? Así. Medio así. ¿Sí? Igual es que los niveles dan eso, pero al final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El viento, esta corriente de aire, ¿qué hace? Sopla. ¿Entra por dónde? Por la montaña. No puede ingresar, porque el otro lado, igual, va a toparse con la montaña. Entonces, ¿qué pasa? Ingresa y este vapor de agua, este, como que le empuja, ¿hacia dónde? Hacia la parte de la montaña. Y aquí en la montaña se producen las lluvias geográficas y comienza a haber lluvias acá. Entonces, mire, el viento juega un papel muy importante, ¿no? Todo depende de dónde venga el viento para que lleve otras áreas, ¿hacia dónde? Hacia la montaña el vapor de agua. ¿Sí? Entonces, también el viento juega muy, muy importante, ¿en qué? En lo que es la precipitación, para la formación de las nubes y en dónde se forman las nubes y en dónde se produce mayor cantidad de lluvia. ¿Sí? Entonces, esta es una formación. En cambio, si no hay viento, miren ustedes, no hay mucho viento, ¿qué pasa? Se forma, lo que se llama en este caso, las lluvias convectivas. Aquí, aquí, si lluvia, entonces, simplemente aquí se forman, se forman las lluvias convectivas y llueve acá. Pero la orografía, claramente, siempre es de la parte montañosa, ¿no es cierto? Entonces, aquí hubiera habido, en el caso del oriente, si hubiera habido montañas, en la llanura oriental, pues, por supuesto, pues, aquí hubiese quedado el vapor y hubiese producido la lluvia geográfica. No, lo que hace es, exactamente, llega hasta dónde? Hasta la parte alta y ahí se produce las lluvias. ¿Sí? Porque, por eso tenemos en los ríos, tenemos siempre agua, no está lloviendo en la parte alta y está bajando el agua acá. Lo que pasa, generalmente, cuando bajamos desde Quito, vemos en las guacamayos, pues, está lloviendo y aquí hay fuertes deslizamientos porque siempre llueve, siempre está lloviendo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, eso quiero decir, el viento siempre sentido horizontal, aquí está, ¿sí? Y esto ayuda mucho a qué? En la formación de las lluvias, en este caso, la orografía, ayuda mucho en qué? En lo que es la evaporación, ¿no es cierto? Entonces, mayor viento, mayor evaporación, ¿sí? Y menor viento, menor evaporación. Entonces, aquí influencia también lo que es la evaporación. Pues, por eso nosotros estudiamos también lo que es el viento para el cálculo de qué? La evaporación, en este caso que dijimos acá, y a su vez, pues, por supuesto que la, también, eso influencia en cuál? En la ET, ¿no es cierto? En la ET, que era la evapotranspiración, ¿sí? Y después debemos de ver que eso, a su vez, se transforma en una ETP. Una ETP, ¿qué es una ETP? Una evapotranspiración potencial, ¿sí? Y luego esto transforma, ¿dónde transforma? Transformaría una evaporación real, lo que realmente se, lo debemos de ver después. Entonces, todo esto, ¿por qué pongo esto? Y me adelanto un poquito, ¿por qué? Porque todo esto influencia en esto, miren, esto está influenciando en esto, y, consecuentemente, va a influenciar en esto, va a influenciar en esto, y va a influenciar en esto. Entonces, eso es lo que queremos un poquito ver, porque es el viento, ¿no es cierto? Abajo ya vieron, pues, un poco el concepto, pues, acá estamos simplemente ya, un poquito acrescentando el concepto, pero también vamos a ver cómo, cómo nosotros calculamos. Muy bien. Entonces, aquí, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, muchachos. Bueno, si no tienen pregunta, continuamos. Aquí vamos a ver los instrumentos y medidas de la, digamos que, perdón, medidas. Los instrumentos que se mide el viento, ¿no es cierto? Aquí hay dos instrumentos fundamentales en este caso, pues, o principales para medir el viento. Bueno, primero hay que indicar que el viento es una medida vectorial. Si ustedes saben que es un vector, ¿no es cierto? Director es el que tiene sentido y dirección, así nos dicen en la física, ¿no es cierto? Entonces, igual, esto te va a tener sentido y dirección. Sentido que implica, sentido quiere decir que, digamos, en qué dirección va, ¿sí? Y el valor, qué valor tiene ese vector, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendremos en este caso? Tiene, en este caso, dirección, ¿no es cierto? ¿Qué dirección y qué? Y tiene, en este caso, lo que es la velocidad. Entonces, el viento va a tener dos unidades, en este caso, que es la dirección, que sería, vamos a ver, es, pues, el norte, el sur, esto, esto, lo que quiera, y lo que es, en este caso, lo que es la velocidad, cuánto, qué velocidad tiene, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí. Entonces, miren ustedes, aquí ya un poquito les había hablado lo que es la zona de Barlovento y la de Sotavento, ¿no es cierto? Que nos vamos a ver, ¿no es cierto? Sí, entonces, aquí está la dirección del viento. La dirección del viento, ¿cómo se mide? La dirección del viento se mide de dónde viene el viento, ¿sí? De dónde viene el viento. Eso es lo muy fundamental. Yo creo que eso también ya se dieron, pero un poquito hay que, digamos, hay que insistir en este concepto, ¿no es cierto? Nos dice aquí, por ejemplo, un viento que sopla del norte hacia el sur, ¿cuál es su dirección? Su dirección es norte, ¿sí? ¿De dónde sopla? Del norte. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su dirección? Norte. ¿Sí? Exactamente. O viento que viene del norte, y si viene del oeste, ¿qué es viento? Viene del oeste. Entonces, son vientos del oeste. Si viene del oeste, ¿sí? Y, entonces, se llama, entonces, ¿qué dirección tendrá en este caso? Que tiene dirección oeste, y esa dirección norte. O sea, el viento se mide de dónde viene la corriente al final, ¿no es cierto? Entonces, aquí es un poco, hay que saber, este concepto es muy fundamental para nosotros poder medir el viento y poder calcular este caso, ¿no? Después vamos a ver cómo se determina la dirección predominante, la velocidad media del viento, la velocidad máxima del viento, la que son valores que nosotros vamos a utilizar en la cálcula de la evapotranspiración. Muy bien. Aquí, aquí están algunos instrumentos que se miden, en este caso, el viento, ¿no? Aquí está, por ejemplo, tenemos lo que es la veleta aquí. La veleta. No sé si ustedes conozcan, por algún rato hemos, esto, esto, la misma universidad, ahí podemos ver, la estación automática, y más abajo, pues, podemos bajarnos a Misaguayí, ahí está la estación, esa es una estación agrometeorológica completita. Ustedes, digamos, en hidrometeorología, seguramente que aprendieron que son una estación meteorológica principal, que es una meteorológica ordinaria, que es una meteorología agrometeorológica, que es una aeronáutica, que es una sinóptica. Sí, eso sí aprendieron, ¿no es cierto? Roberto, ¿aprendieron eso o no? No. Roberto. No me acuerdo, profe. No, pues, ¿cómo no te va a acordar si recién a pasarse el semestre, pues? Yo, para dar metodología, tengo que saber, primeramente, qué tipo de estaciones están ubicadas a nivel mundial o a nivel ecuatoriano. O sea, profe, sí vimos los anemómetros, pero no vi así las diferencias. Ya, es que lo que pasa es que hay diferencias, porque el profesor debía haberte dicho, por ejemplo, todas las estaciones que miden parámetros meteorológicos son estación meteorológica. O sea, todas las estaciones son meteorológicas, ¿sí? La estación meteorológica. Pero, por ejemplo, hay estaciones que solamente tienen, ¿qué? Tienen un pluviómetro. Miren, solo eso tiene. Pero no tienen temperatura, no tienen evaporación, no tienen heliofanía, no tienen. O hay otras que tienen pluviómetro y pluviógrafo y PG, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay otras que tienen, en cambio, todo esto más temperatura, es decir, temperatura de mínima, de máxima, de media, tienen heliofanía, tienen humedad, tienen viento, todas esas cosas. Sí, y otros tienen también lo que se llama los termógrafos, es decir, para medir lo que es la temperatura del suelo, la temperatura ambiental, todas esas cosas. Entonces, ahí tenemos que diferenciar nosotros como ingenieros de las ciencias del agua. Ustedes deben saber bien qué tipo de información. Si yo veo un PV, ¿qué implica? Que solamente tengo un pluviómetro. ¿Es una estación meteorológica? Sí, pero solamente es una estación pluviográfica, porque si yo solamente tiene un pluviómetro. Ahí yo no puedo tener datos de temperatura, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, la estación climatológica ordinaria, ella es la que tiene, por ejemplo, esto, pluviómetro, pluviógrafo y, en este caso, lo que son temperaturas, ¿sí? Entonces, a nivel nacional, estaciones completas, que, o sea, en este caso se llama estación meteorológica principal, se llama, sí, la principal, miden todos los parámetros, ¿sí? Temperatura, humedad, precipitación, heliofanía, humedad relativa, humedad del suelo, pues, por eso tiene lo que son los geos. No sé si escucharon ustedes lo que son los geos. ¿Han visto qué son los geos? ¿Alguien escuchó? A ver, Carla, ¿qué son los geos? En meteorología. ¿Escucho, Carla? No, profe. ¿No les dieron? No, esa parte no escuché. Ya, se llama, en este caso, se llama, pues, esa estación, eso está también ahí en, como es, en, hay en el Tena, ¿no? Ahí está, como les digo, ahí en Misaguayí. O si no, hay una estación completita que es en el Puyo. En el Puyo hay una estación completita. Ahí tiene lo que se llama el campo de los geos, se llama. El campo de los geos, en donde también se mide los parámetros de temperatura y humedad del suelo. ¿Y eso sirve mucho para qué? Para lo que es la agricultura. Por eso se llama estación agrometeológica. Ustedes, sí saben que lo que es el INIAP, ¿no es cierto? Sí saben, ¿no? Jason, ¿sabes qué es el INIAP? No recuerdo. No sabes qué es el INIAP. ¿De dónde, qué país vives? ¿Sabes qué es la cenagua? Jason, ¿qué es la cenagua? Te escucho, Jason, ¿qué es la cenagua? Estoy calificando yo. Jason Puente. A ver, Juan Pablo, ¿qué es la cenagua? Secretaría Nacional del Agua. Ya, ¿y el INIAP? Instituto Nacional de Agricultura o algo así. No, no, agricultura. Por ahí está más bien, ¿instituto nacional de qué? ¿De investigaciones? Agropecuarias. Agropecuarias, exactamente. Entonces, por ejemplo, en Isobamba, en Quito, hay una estación agrometeológica que maneja el INIAP. Conjuntamente, en este caso con el INIAP. Entonces, ahí tienen todos los parámetros, toda esa situación de acá. Entonces, ¿qué hace el agrónomo? En el caso de ustedes, ustedes son ciencias del agua. Ustedes tienen calidad de suelo, calidad del agua, todas esas cosas. Entonces, hay parámetros que ustedes deben saber exactamente. Por ejemplo, a ustedes van a decir, a ver, quiero colocar una estación en tal parte para hacer una investigación. Ustedes deben saber qué tipo de instrumentos yo debo colocar para tomar tal o cual tipo de información. Entonces, ahí, por ejemplo, para agricultura es lo que se llama el campo de los geos. ¿Qué es el campo de los geos? Es que yo tengo el primer geo, ¿cuál es? Que tengo un suelo desnudo. ¿Saben qué es suelo desnudo? Carla, ¿qué es un suelo desnudo? ¿Qué es un suelo desnudo, Carla? ¿Cómo dijo? ¿Qué es un suelo desnudo? Que no tiene superficie vegetal o algo así. Ya, suelo desnudo es que no tiene exactamente superficie vegetal. Es decir, ustedes ven el campo, el campesino está arado, está sin vegetación. Ese es un suelo desnudo, ¿sí? O está sin arar, simplemente está quitado el rastrojo y esto. Entonces, ¿quieren ver cómo está el suelo desnudo en este caso para poder yo sembrar? El otro suelo, ¿qué es? Es el suelo que, en este caso, que está, el suelo con qué? Con vegetación, ¿sí? El suelo con vegetación. El suelo con vegetación es un suelo normal que está con hierbas, está con vegetación, está con plantas, está con cultivos. Y el tercer suelo, ¿qué será? ¿Qué es el suelo? El suelo con, ¿qué será en este caso? Suelo con rastrojo. ¿Saben qué es el rastrojo? Juan Pablo, ¿sabes qué es un rastrojo? No, profe. No sabes qué es un rastrojo. Ya estás en la universidad, no sabes qué es un rastrojo. No has ido nunca al campo. El rastrojo es simplemente cuando tú, por ejemplo, el choclo, el maíz. Cultivas del maíz. Cuando cultivas del maíz. Son los restos que sobran de las... Exactamente, eso es. Exacto. Los restos de los cultivos. Exacto. Ese es el rastrojo. ¿Sí? Entonces, bajo estas tres condiciones se encuentran ubicados, hay tres parcelas que se encuentran ubicados de estos tipos de instrumentos. ¿Para qué? Para saber cómo se encuentra la temperatura, la humedad del suelo, para poder saber y hacer investigación del tipo de cultivo que nosotros podemos dar en esa cuenca, en esos suelos. Y en función de eso, el INEA va a hacer mucha investigación. Lamentablemente, solo tienen ellos, ¿no? Ustedes saben que en la anterior época, estas inversiones salieron ya a ayudar al campesino. Ahora están ahí represados o ya no hay para investigar. Pero, mire, son unos parámetros que utilizan ellos. Nosotros utilizamos la parte mala superficial. Pero si alguien se mete a trabajar ya en suelos, un poco, tienen que tener ese tipo de datos. ¿Sí? Entonces, un poquito me fui para allá, me salí del tema. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué tipo de estaciones tenemos en la cuenca. Y con eso ustedes, incluso para buscar su información, ayer me andaban diciendo, ¿y qué información tengo? Entonces, ustedes primero debían saber qué estaciones, por ejemplo, la de la Universidad, ¿qué tipo de estación es? ¿Es una climatológica principal? ¿Es una ordinaria? ¿El Colomso Chalupas? ¿Igual qué tipo de estación es? Entonces, yo sé ahí que tengo solamente lluvia o tengo todos los parámetros o tengo todas esas cosas. Por ejemplo, en el caso, el caso, por ejemplo, yo tengo una estación, tengo en el Quinche. Alguien ha de conocer el Quinche, porque muchos de ustedes deben ser católicos, igual que yo. En el Quinche, ¿por ejemplo, en qué tenemos? Solamente tenemos un fluviómetro. Entonces, allá yo, imposible yo poder obtener qué. Poder obtener datos de temperatura. Entonces, ¿por qué les digo esas cosas, señores? Entonces, porque cuando yo voy a calcular la ETP, yo, dependiendo del método, por ejemplo, el método de Pegman, necesito alrededor de ocho parámetros para calcular la ETP. Y si no tengo esos ocho parámetros, ¿qué hago yo? Simplemente no puedo, pues no puedo inventarme cuánto vale la temperatura, perdón, la humedad ahí. No puedo inventarme cuánto vale la evaporación ahí. Entonces, busco otro método. Entonces, hay métodos que trabajan con dos parámetros, trabajan con tres parámetros, o trabajan con un parámetro más una ubicación de lo que es la latitud. Entonces, yo, esos métodos son los que yo utilizaré de acuerdo al tipo de información que yo tenga en cada una de las estaciones y en el sector donde yo esté haciendo mi investigación. No sé esto. Entonces, si es importante, tenemos diez minutos, después regresamos de nuevo. Entonces, sí es importante conocer esto. O sea, en climatología, en meteorología, debieron haberle dado estos tipos de estaciones y que saber, por ejemplo, la ordinaria, cuántos instrumentos tiene, la complementaria, cuántos instrumentos tiene, en este caso, la aeronáutica, qué es lo que hace, incluso hay lo que se llama, en este caso, la sinóptica, todas las cosas, ¿no es cierto? Ahí al final. Bueno, pero al final nosotros decimos, bueno, en una estación, ¿qué pasa? ¿Por qué hago esto? Porque generalmente en las estaciones que hablo de la pluviométrica, la pluviográfica, no tenemos estos instrumentos que miden el viento. En este caso, esta es la veleta, ¿sí? La veleta, que ustedes deben haber conocido, ¿sí? Aquí están, ¿no es cierto? La veleta. La veleta, ¿qué es lo que dice? Simplemente lo que da es la dirección del viento. ¿Sí? La veleta. ¿Sí? Y el anemómetro, en cambio, ¿qué nos da? Nos da, en este caso, la velocidad del viento. ¿Sí? Y si unimos las dos cosas, en este caso, el anemógrafo nos da la dirección y la velocidad del viento. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, en ciertas estaciones, en la universidad me parece que sí está esto, que tenemos ahí una veleta, ¿no? O creo que tenemos directamente ya un anemómetro. Lo mismo, tenemos ahí un anemógrafo, en este caso, lo que es el geofánico. Pero, así, de esa manera, nosotros tenemos que ir. Primero, tenemos que saber qué es lo que necesitamos nosotros para nuestros estudios. ¿Sí? Para poder nosotros, este, hacer los estudios y pedirle los dos datos. Porque si no, ¿en función de qué pedimos los dos datos? ¿Sí? Aquí está, bueno, aquí está un poco ya más los instrumentos que ustedes ya sí conocen. Sí conocen esto, ¿no es cierto? Sí, la veleta, ¿no es cierto? Aquí mide la dirección y la velocidad del viento. ¿Sí? Aquí dice, la dirección del viento se designa según la dirección geográfica desde dónde viene el viento. Otra vez, soplando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué direcciones tenemos las más principales? Aquí están, en este caso, los puntos cardinales. ¿Sí? Norte, sureste, oeste. Tenemos de sureste, suroeste, norte, noreste, nor, noreste. Esos serían un poco los principales puntos, no puntos, sino las principales direcciones que utilizaríamos en la determinación de la dirección del viento. Pero a pesar de eso, también podemos tener, miren ustedes, tenemos lo que sean la rosa de los vientos, podemos tener esto, ¿no? Noreste, sureste, suroeste, noroeste. Pero también podemos tener nor, nor, noreste. Perdón, nor, nor, noreste. Nor, nor, noreste. Este, este. Es decir, ya depende, en este caso, cómo esté calibrado, pero al final, las principales son esas, pero podemos tener también otras direcciones, entre, en este caso, entre norte y el noreste, que sería aquí. Entonces, ahí sería nor, noreste. Sur, sureste, este, este, sur, y así. Así va a haber direcciones. Entonces, al menos en las automáticas hay más direcciones que estas, pero las normales que se utilizan son estas, ¿no? Para nosotros poder trabajar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, bueno, vamos, continuamos. Por eso esto ya han visto, pero simplemente estamos haciendo un record de esto. Aquí tenemos lo que son, en este caso, los anemómetros, que ya había dicho. Ya, ¿estos qué son? Estos son, ya son más precisos, dicen. Determina la velocidad, en este caso, y la dirección también del viento. Aquí está. También mide la velocidad y también mide la dirección del viento. Sí, entonces aquí hablamos, en este caso, pues, las direcciones que ya anteriormente expliqué, cómo está, sí, diferentes tipos de direcciones que vamos midiendo. Ahora, estas direcciones también podemos traducir a qué es, a grados, ¿no es cierto? Yo sé, norte, pues, 90 grados, 360 grados, 180, 45 grados. Podemos hacer también eso, ¿no? Ya dependiendo, ya metiéndonos un poquito más de estudios, podemos determinar solamente la dirección también, sino también su ángulo, ¿no es cierto? Respecto al norte, cuánto el viento está, hacia dónde está yendo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y, por supuesto, pues, al medir estos nanométricos, lo que mide es, en este caso, la dirección del viento, ¿no es cierto? Mide la dirección y también mide lo que es la velocidad, ¿sí? La velocidad. Entonces, que nosotros, en caso, nosotros, para nuestros estudios, ¿qué necesitamos saber para nuestros estudios? Necesitamos saber, por ejemplo, si yo quiero ponerme, digamos, a mí me mandan a hacer un estudio de un relleno sanitario, por ejemplo, ¿sí? Aquí, ¿no es cierto? ¿Qué haría? A ver, vamos a ver. Le hago una pregunta a Jason, ¿qué harías tú cuando te mandan a hacer un estudio de relleno sanitario? Tienes un trabajo. Le dice, ingeniero Jason, por favor, deseo hacer, quiero que usted me haga el, digamos, el estudio y diseño de un relleno sanitario para la ciudad del Tena. ¿Qué harías tú? Primerito. A ver, Jason, te escucho. Primero, lo que haría es intentar recolectar los datos atmosféricos de la región, para ver en sí, o sea, la situación meteorológica de esa zona de estudio. Correcto. Para ver qué decisión tomar. Ya, correcto. Pero, ¿cuál sería uno de los parámetros fundamentales o principales que tú tomarías para tomar la decisión de la ubicación? Verá, si estoy, la pregunta es así. Sammy, ¿qué parámetro principal tomaría, perdón, qué parámetro principal meteorológico tomarías o, digamos, utilizarías para tomar la decisión final de la ubicación del relleno sanitario? La pregunta es para todos. A ver, Sammy, ¿cuál sería, cómo tomaría la decisión para ubicar la región sanitaria? Para ubicar. Aguas subterráneas. Bueno, una es aguas subterráneas, pero hasta ahorita hablamos de parámetros meteorológicos. No hablamos todavía de meteorológicos. ¿Qué pasa del suelo? El suelo no es meteorología. Yo digo, de parámetros meteorológicos. La velocidad del viento. Corre, velocidad del viento. Pero, ¿sólo velocidad del viento? Dirección también. No, yo, para mi concepto, ¿cuál tomaría en vez de la dirección o la velocidad? ¿Cuál sería de los dos? La principal. Precipitación. No, 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 estamos en el viento. Está bien lo que dijiste, pero yo sé velocidad, dirección. Pero, ¿cuál sería la especial? Perdón. La dirección, ¿no? Correcto, la dirección. Entonces, si es que el viento está soplando de sur a norte, yo no voy a colocar el basurero, pues, en el sur, pues. Porque todos los dolores de ese basuradón se va a ir. Hacia la ciudad, pues, listo. Entonces, yo en función de esto, me lo decido, no, el resumen sanitario, no. Por más que sea el suelo bueno, las aguas subterráneas no se contaminan. Entonces, tengo que buscar un sitio donde el viento no me lleve los dolores del resumen sanitario. ¿Hacia dónde? Hacia la población. Ustedes han, ustedes se han viajado por, desde San Golquí, por el, por la vía al aeropuerto y luego Papayacta. Ustedes han pasado por el relleno de Linga. James, desde Roberto, has pasado por ahí, Robert. No, profe, lo único es atrás del banco de Pichincha, por ahí también se va a ver un desagüe de cena. Bueno, verás, alguien, alguien, ¿quién es de Quito aquí ahorita? Juan Pablo, ¿de dónde eres tú? De Río Bamba. Bueno, no pasas por acá, pero el que viene, el que vamos de Quito, nosotros, bueno, yo generalmente paso siempre por ahí. Hay relleno que se llama el relleno sanitario de Linga, que es el relleno sanitario de acá de Quito. Entonces, miren ustedes, ahí, por ejemplo, está ubicado exactamente para que, o sea, usted solo con pasar por la vía es un olor fatal. A pesar que todo el, esto no es un botadero, es un relleno técnicamente llevado. Todo tiene ahí, pluviómetros, pluviógrafos, todo tiene, exhibiados, todas esas cosas. Es un técnico. A pesar de eso, emana muchos dolores. Y esos dolores, ¿a dónde va? Exactamente, no estás llegando a Quito, no estás llegando a Tumbaco. El viento está soplando, hace un poco la parte, casi un poco a la parte, a la parte sur, en donde casi no, solo hay, este, haciendas, o sea, sí, pues, solo hay espacios verdes. No está ocupado por nadie. Entonces, es una ubicación de acuerdo a qué? De acuerdo a la dirección del viento. Porque si pasaría eso, que esto fuera, el viento fuera a Tumbaco, imagínese, pobre gente de Tumbaco. Entonces, para la decisión que hicieron, tomar en función de la dirección del viento. La velocidad, en cambio, nosotros, ¿para qué utilizaríamos la velocidad del viento? A ver, este, a ver, Daniel, ¿para qué utilicemos la dirección del viento? ¿Para qué fin utilizo la dirección del viento? ¿Qué fue, Daniel? ¿Ustedes, hacia dónde están soplando el viento? Sí, pero ¿para qué fin utilizarías? O sea, yo cojo, calculo y digo, aquí está, tome. Tú, como ingeniero de ciencias del agua, ¿para qué fin utilizarías? Para ver, ya se incluyen las nubes para... Estoy calificando, estoy calificando, Daniel. Pues ya se pila, estoy calificando actuación en clase. Pero si yo... No. A ver, ¿ustedes se acuerdan de... ¿Tienen alguna idea de lo que ya... Yo les voy y doy un nombre. Parque Billionaco. ¿Le suena algo? Parque Billionaco. ¿Le suena algo? Nada. Sammy, ¿le suena algo? Parque Billionaco. No. 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 ¿Le suena Coca-Cola Sinclair? Sí. Ya. Ahora sí. ¿Le suena? No. Gracias.